Música Pulso Espíritu está en sol mayor, la armonía sería sol mayor, do mayor, en el coro sería sol mayor, do mayor y la menor. La intro es así, sol, vamos a la octava con sol también, do, do, y a la octava de do. El coro lo haríamos también en sol, do y la, do y la, la menor. Apoyamos con la octava, hacemos do y la. Esta sería la intro y el coro. El bridge es de la siguiente manera, do, si menor, la y si. Suena así. Que es igual al solo, simplemente que en la salida agregamos un re. Do, si menor y re. Todo el tiempo hacemos eso. Y la canción vuelve al coro. Dulce Espíritu, ven sobre mí. Inunda todo este lugar, Señor. Tu gloria es lo que deseo hoy. Tu presencia, Dios, me cautivó. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Pude sentir el más grande amor. Mi vida cambió. Mi vida cambió. Y libre soy. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tu presencia, Dios, me cautivó. Dulce Espíritu, ven sobre mí. Inunda todo este lugar Señor, tu gloria es lo que deseo, tu presencia Dios te cautivó. Tú estás aquí, que tu presencia me llene y me transforme, que tu espíritu me enunde de tu gloria, que tu presencia me llene y me transforme, que tu espíritu me enunde de tu gloria. Que tu presencia me llene y me transforme, que tu espíritu me enunde de tu gloria. Que tu presencia me llene y me transforme, que tu espíritu me enunde de tu gloria. Que tu presencia me llene y me transforme, que tu espíritu me enunde de tu gloria. Que tu espíritu me enunde de tu gloria.